... ...Víctor, esta es una de las actividades que realizáis aquí en Alcaíne... ...estamos en el río Martín... ...y hacéis diferentes rutas en Piragua... ...me imagino que para diferentes niveles... ...sí, nosotros trabajamos con todo tipo de gente... ...y a cada gente, a cada persona... ...le hacemos un tipo de ruta adecuado... ...sea a nivel deportivo, sea a nivel paisajista... ...sea a nivel pasárselo bien... ...lo mismo trabajamos para un cole... ...que hacemos una despedida de soltero. ¿Y qué ruta has preparado hoy para Esta es mi tierra? Vamos a hacer una ruta desde aquí... ...desde la desembocadura del Martín... ...vamos a pasar cerquita de Alcaíne, de mi pueblo... ...y luego vamos a ir hacia las tejerías... ...que es un barranco muy bonito... ...que se ve desde el agua muy bien, muy bien, muy bonito. Sobre todo vamos a estar en contacto con la naturaleza... ...la naturaleza aquí en Alcaíne es muy rica... ...tenemos de todo, tenemos agua, tenemos montaña... ...tenemos una fauna fabulosa... ...y bueno, y la posibilidad de disfrutarla... ...pues desde aquí de La Piragua... ...simplemente con venir y caminar. Pues, ¿te parece que comencemos a remar? Comenzamos a remar, Eva. Yo lo intento, ¿vale? Venga. ¿Hasta dónde hemos llegado, Víctor? ¿Cómo se llama este pantano? Este pantano es coba foradada... ...y esta zona de aquí se llama molino seco... ...aquí es donde embarcamos con la gente durante el verano. ¿Qué peculiaridades hay en la zona del río... ...que hemos visitado naturalmente hablando? Pues es un bosque-galería más o menos clásico... ...de Teruel, tenemos alisos, tenemos chopos... ...tenemos sauces, fresnos... ...y toda esta zona que se ve aquí alrededor son tamarices... ...esto ha formado un tamarizal en la cola del pantano... ...que tiene una importancia ecológica muy grande... ...pues crían allí un montón de aves acuáticas. ¿Vamos a explicar de qué no llevamos una mascarilla en la cuesta? Estamos haciendo una actividad deportiva... ...la cual es imprescindible respirar bien... ...y sobre todo en el agua tenemos un problema... ...que es que si volcamos y caemos al agua... ...la mascarilla inmediatamente el agua la empuja hacia adentro... ...y puede ser muy peligroso porque podemos llegar a tragárnosla. Aunque no es peligrosa hacer esta actividad aquí justamente en este río. Aquí no es nada peligroso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser volver al punto de inicio... ...porque esto es una ruta circular, ¿verdad? Sí, siempre hacemos rutas circulares para tener más recorrido... ...el recorrido más claro, más bonito... ...poder abarcar más distancia y que la gente vea toda la perspectiva del pantano. ¡Hola chicos! Final del recorrido Víctor, Víctor, hijo... ...porque se trata de una empresa familiar, ¿verdad? Eso es, nosotros somos Nato Alcaíne... ...yo soy el guía en el agua, también trabajo con mi padre... ...que puede venir acompañándonos siempre... ...y mi padre es guía en tierra... ...con lo cual cambiamos papeles, en tierra yo la acompaño... ...en agua me acompañan a mí. ¿Crees que la gente debería venir hasta aquí... ...para ver este entorno y realizar piragüismo? Hombre, yo llevo convencido un año... ...yo creo que si eso no les aclara la situación, poca forma habrá. Así que les animamos a que vengan. Eso es, 100%.